¿Qué tal mi gente? Buenas noches, soy Robliño y bienvenidos a Pokémon Negro 2 Rando, bienvenida gente a episodio número 7 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer de verdad, muchísimas gracias por ese increíble apoyo que le están dando a la serie mi gente, muchísimas gracias por siempre comentar, dejar su mote, el día de ayer pudimos atrapar dos Pokémon nuevos, ya lo tenemos levellado porque podemos ser ya líder de gimnasio también, ya tres líderes de gimnasio en 7 episodios creo que vamos un poquito rapidín gente, así que vamos a ir yendo con más lento más lento y el día de hoy solamente empiezo a ser el líder de gimnasio y ojito que si hacemos el líder de gimnasio y queda tiempo, en esta misma ciudad podemos atrapar Pokémon, he estado leveleando abajo en las cavernas creo que se llamaba y hay una salida a un lado como mini mini plaza se puede decir de la ciudad y se puede capturar, así que hay Pokémon interesante, tuve ahí también levellado para saber cuáles eran y objeto que puede venirse Pokémon realmente poderoso entre ellos, solamente decir que hay un Samurott que no estaría nada mal para nosotros, así que vamos a ser el líder de gimnasio tranquilo, sin apurarse, sin nada gente, lento nomás ajá, así que estás buscando al equipo plaza mi líder de gimnasio, seguro que no puede más con el, con el tono, con tanta ir, aquí viene, allá por estadas, bien estadas, no, a ver como las atestadas, calle de ciudad prade, atestadas, atestadas, ojo ahí, pues nada, apuesto es para ti, bien o una agüita fresca que nunca nos viene de mal para nosotros, este gimnasio está decorado con crisalidas de insectos, tenés que mantener entre ellas y ascender a través de los hilos que los conectan bien, tarde o temprano deberías conducirte hasta Camus, bien vamos a irnos por a, por acá y este no sé dónde nos lleva, pero si hay un, un oponente ahí obviamente tenemos que pelear contra él nuestro equipo Pokémon, el nivel máximo de Camus es el nivel 24 y he cometido un gran error que no sé que pensaba que era nivel 25 y a Sar lo he leveleado a nivel 25 gente y dije pues, pues si tengo al resto a nivel ya, a ese nivel gente, que flojera levelear nuevamente así que lo he dejado así a nivel 24, 23, 23, así que Big Box va a ir a, va a ir de los primeros así que tenemos que pelear y todo para que siga subiendo de nivel al nivel 24, bien, a eso que no que no te vuelve bien, vamos a tener que pelear con el payajito de ahí, vamos a tener que pelear contra él bien, ahí está, bien, vamos a ver qué es lo que tiene frostless frostless, no frostless, es no frostless, es frostless bien, tenemos suerte porque tenemos chispa, ojo que puño fuego aquí no me molesta nivel 20, pero muerto de un solo golpe 800 de puntos de experiencia, en serio, 800 pensé que me podían dar mucho, mucho menos gente, no pensé que me iban a dar tanto 800 puntos de experiencia, muchísimo bien una intimidación vamos a ir con con la especialidad de la casa que es ser cometida a Draco, gente, ahí estamos golpeando y rebusted bien, doble rayo, cuento me quita el doble rayo no me quita nada, con el triturar esto se acaba con el triturar esto se acaba, mi gente buena onda, disculpe porque no he mandado saludo tampoco la primera cosa que quería hacer que apareciera su comentario otra vez me dan 861 de experiencia, gente, esto es malo esto es malísimo, malísimo, malísimo vamos a tener que empezar a repartirnos la experiencia porque así voy a llegar a nivel 25 y no poder pelear yo ¿y esto? pensé que voy a hacer algo, algo más bonito, bien dos Pokémon más ojo si mi 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 chispa lo mejor que tenemos con chispa no me lo puedo creer que haya hecho eso hay que decir que nuestro Big Boy igual ya estaba golpeado pero no sé cuánto me quita a ver de 41 creo que es creo que hace bien, hay que cambiar hay que cambiar no, cambiamos, 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 cambiamos vamos a mandar a a Sar porque Sar ya no va a participar contra este líder de gimnasio en vez de ir de nuevo con 4 Pokémon, gente voy con 3 uno más uno más solamente afilar, va a ser más rápido ahora nuestro querido Pokémon aprendió un fetolodo, gente nada más no he mostrado ni siquiera los ataques pero que malo soy no he presentado a mi equipo Pokémon que ataque que habilidades y nada, bien o sea, por lo menos golpeas sí, nos vamos a seguir con Sar bien, y rayo hielo pum no muere pájaro osado ojo que varios Pokémon tienen ese ataque de pájaro osado viento y hielo y muertísimo perfecto papapá papapá bien tanto tipo metido en el capullo le da oxidado bien le das oxidado no creo porque tengo un pedazo de equipo Pokémon que soy capaz de ganarle a cualquiera pensé que podía llegar y pasar así infiltradamente gente pero veo que no ojo nuestro Big Box a cuánto está de subir de experiencia a ver un Jigglypuff bien es Iglypuff no es Jigglypuff porque Iglypuff ese ese no, que está está golpeado Big Box y que me lo maten por por una estupidez mía no pasa nada mi gente ha fallado no sé que ataque ha usado pero vamos a ir con viento y hielo está golpeando el viento y hielo y le bajaba por lo menos más de la mitad de la vida pero que ha hecho no me lo puedo creer gente que ha hecho que ha hecho que ha hecho gente que ha hecho que ha hecho no puede ser gente no puede ser me ha matado de un solo golpe tenía casi toda la vida toda la vida no me lo puedo creer gente no me lo puedo creer gente ya ha perdido otra vida en un líder ni siquiera líder de gimnasio ni siquiera el líder de gimnasio gente ya ha perdido una vida golpe bajo energía y bola le quito basura le quito basura golpe cabezazo hierro también le quito basura puño dinámico pata baja que le quito basura crítico gracias crítico lo ven si wilmer 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 vamos a sacar a elías que elías haga el cometa draco es que no entiendo que fue lo que me hizo gente que para andar apurándome me he equivocado es omnífero en serio encima que rabia que rabia gente no me lo puedo creer que ya he perdido otro pokemon me hacía fallo el ataque me hacía fallo el ataque me hacía fallo el ataque evita el ataque como como puede evitar un wilmer otra vez sonífero que bien 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 me voy a relajar porque cuando las cosas no no las cosas están malas es que ojo que me está golpeando vamos elías por favor bien bien ahora hay que pedir las cosas por favor que ahí está elías golpeando y muertísimo ese wilmer cuánto cuánto de experiencia 300 bien voy a tener que ir a curar el equipo no sé no sé si aún me quedan entrenadores vamos a ver que nos quedan nos quedan nos quedan entrenadores tenemos que ir a curar si me meto por acá que llego al a donde este tipo bien si yo uso el de allá me tiro directamente bien no vamos a ir a curar gente voy a ir a curar vamos a ponerlo la super bicicleta a ver un poquito más rápido lo que me ha costado encontrar dos Pokémon y pierdo uno lo que me ha costado gente para que se muera en en de un golpe no voy a ver cuando esté editando el video y todo eso gente que fue lo que hizo porque no sé realmente que lo que hizo dos bajas ya dos bajas ya ahora entramos al gimnasio ojo cuide para donde va para donde va Roblinho bien vamos directo nos vamos para este lado no recuerdo muy bien cuál fue el camino que que tomé pero pero bueno ya sabemos que podemos ya pelear contra el líder de gimnasio gente si lo tengo que poner pensé que iba a pelear contra el payaso nuevamente me vine por acá creo perfecto y después por acá bien no sé con qué Pokémon iniciar la verdad Big Bog no está nada mal tiene chispa y nada más ve normalidad todos los movimientos se vuelven de tipo normal bien o sea energía y bola pasa a ser tipo normal ojo ahí a esta intimidad y levitación da inmunidad frente a los ataques de tipo tierra voy a ir con Big Box del es que están al mismo nivel y prefiero ir con con elías y ver si me saca otro Pokémon cambiamos gracias por tu ayuda las cloacas mis Pokémon de tipo están deseando enfrentarte a ti en un combate te he contado lo genial que es mi equipo deja deja para dar con ellos un poco bien devuelve devuelve R6 R7 te ha me está contando sus Pokémon muy firme y tiene unos ojos redondos que son auténtica preciosidad luego tenemos amigas amigas levini no existe Pokémon mejor incluso fábrica fábrica prendas de hoja para otros Pokémon bien eh figúrate así es bueno y el resto de mi equipo Pokémon es también fudo fabuloso es fabuloso por supuesto y ahora dejémonos de preámbulos y lancémonos al combate bien Bien, ahí está Camus Bueno, no Camus El tipo Bien Estamos con la intimidación Un Wismore Es que yo de repente Estaba tan nervioso Que tiene un Wismore nomás Bien, el Wismore con Triturar, podríamos golpearlo Que no me den mucha experiencia para no subir ¡Oh! ¡Pum! ¡Muerto de solo golpe! ¡Increible! Es que nuestro Salaman Es realmente increíble Linón, eh No vi cuántos Pokémon tenía, vamos a sacar a Big Box A Big Big Box A ver qué es lo que Qué es lo que puede llegar a ser Eh, no, no Bien, tiene tres Pokémon Vamos a ir con Giro llave Fuego Fauto Me va a quemar Ha evitado En serio, evitada, 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 evitada Patada de asalto ¡Ojo! Cuidado, cuidado Que la patada de asalto Golpea, golpea Bien ¿Qué otro Pokémon puede tener? Bien Menos mal que cambiamos Camila, puedo jugar o no jugar Pero vamos con el Chispa Con la Chispa Vamos con Chispa No con el Nicolás Vamos con Chispa Y, oh, bien Se queda paralizado Se queda paralizado No se puede Perfecto Big Box Estás haciendo un gran trabajo Eh, va a usar una poción Algo Así que vamos a tirar otra Chispa Y Y a ver si es que puede ser más fuerte Y vamos a tener que cambiar obligatoriamente Porque ya Big Box Está quemado aparte Y está bien golpeado Así que Así que vamos a cambiar Nomás, gente Eh, vamos a mandar al Leo Vamos, Leo Es tu turno Espero que puedas hacer una buena labor Aguanta, Leo Aguanta, Leo Bien, disparo de moda Evita el ataque Evita el ataque, gente Energía volada Y está acabado Que no le afecta Ah, que responsabilidad Todos los ataques Es un tipo normal, ¿o no? Que se ponga en el tipo fantasma Entonces 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 Por él Prende falla los ataques Ojo que nuestro Leo Frente a un Si llegas a tocar un Un líder random Y tiene Pokémon tipo fantasma Leo Es realmente inútil Realmente inútil Porque no No va a hacer nada Bien, entonces Seguimos nomás Con Elías Y esto está Está Se puede decir Está hecho Fuego Fauto Elías Evita el ataque Usado Cometa Draco Y viene Cometa Draco Gente Tercera medalla De gimnasio Conseguida Hemos acabado Con Camus Oh, eres fuerte Muy fuerte No me extraña Que hayas ganado Toma la medalla Elitro Elitro Perfecto Tres medallidas Ya por lo menos ¡Pum! Bien Oh, la medalla Elitro Mejora Mejora La cría Llegar a los Pokémon De 940 Te obedecerán Creo que no se me olvida Algo Ah, sí Toma Esto para ti Sor Bien Sorpresa No Sí Sorpresa Está Está muy bien Porque golpeamos De los primeros Y si es tipo Fantasma Psíquico Puede Afectar Ya ganamos Un golpe De ventaja Sin que no hagan daño Así que Bien Vamos a ver Cuanto ya llevamos De grabación 18 Bien Llevamos 18 minutitos Todo el otro episodio En el episodio anterior Nos pasamos Así que quizás Vamos a ir dejando Por acá el episodio Mi gente Mañana vamos a ir a capturar El otro Pokémon Que podemos capturar En esta En esta ciudad Y bueno Y bueno mi gente Buen episodio El día de hoy Vamos a dejar Los Pokémon curados Las Pokémon compradas Para mañana llegar E ir A atrapar ese Pokémon A ver que Que es lo que sale Gente Y así no tener Ningún tipo de problema Vamos a ver Acá que podemos comprar Compramos Superval Superposición Máximo Repelente Superreplente Podemos comprar Bien No está nada mal Pero vamos a comprar Superval Aunque la Superval La última vez La última vez Que quieres que te diga La última vez Ni funcionaron Casi Y vamos a comprar Pokeval 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 Vamos a llevar 5 Pokeval Más Por si acaso Bien Y Vamos a dejarlo Acá afuera Gente Allí Gente Así que Bien gente Los ganamos Hasta aquí No olvides Suscribirte Dar un Grandísimo Like Ya hemos Conseguido Nuestra Tercera Medalla De Gimnasio Así que Nada Nada mal Mañana Vamos a ver Si podemos Capturar Pokémon Seguir avanzando Más Más de a poquito Un poquito Más lento Gente Porque estamos Avanzando Muy rápido Y Bueno Pedazo de episodio Así que Nos Vemos